amigas que organizar mi casa el día de hoy no voy a poner nada nuevo solamente quiero quitar lo que es ese mueble acá lo tengo por las paredes este mueble primero de todo voy a lavar los servicios porque casi nada ayer bueno hoy día es el año y almuerzo y se me junto todo y mi intención ahorita es acomodar y organizar este mueble que tengo que sacarle provecho pero siento que no lo saco porque hay muchos espacios vacíos por ejemplo lo que está allá quiero colocarlo aquí y ese mueble pues perderlo y pues ya van a estar acompañando a eso amigas pero antes vamos a lavando todos los servicios porque se necesita lavar urgente aquí y también vamos a estar lavando el piso me encanta esa cosita hermosa que es lo único que está bello acá y bueno amigas vamos a estar comenzando a hacer eso bueno amigas como vieron tenía muchos servicios que lavar demasiado se me juntaron demasiados no sé porque a veces me da la flojerita y no lavo los servicios pero bueno aquí lo estamos lavando en cámara rápida aquí me doy cuenta que hay muchos servicios de más y que lo vuelvo a utilizar lo vuelvo a utilizar y solamente lo que hago es acumular y la verdad he decidido a depurar mis servicios mis platos o vasos depurarlos porque siento que están de más de muchos aquí me di cuenta que sí bueno ahí estoy lavando ya en lo último que son las cucharas yo siempre comienzo por los platos por las las cosas pequeñas y al final sí me voy con las ollas con lo que menos me gusta son las ollas y pues al final sí me voy con eso pero aquí lo importante es que se laven los servicios vale acá termino lavando lo que es la taja amigas ahí luego de lavar los servicios pues me fui a limpiar mi muestra de ayuda y pues si estaba hecho un desmadre amigas un desmadre estaba sucio la verdad había de todo ahí pero me puse a tallarlo me puse a limpiarlo porque pues como está al lado de la cocina pues aquí no hay mucha grasita y si o si tengo que limpiarlo ahí también me puse a limpiar lo que son el sed de cucharones y también me puse a rellenar lo que es el azúcar y también me puse a limpiarle o pasarle el trapito y ya que como está cerca pues también se llena de grasita y así amigas ah 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 Y ya está. Ya limpié este helado y bueno, este es el trapito con el que estoy usando y miren, organice así, este especialmente para las cucharas que las tenía ahí tiradas y aquí puse algunos cortadores de Eitan de su jardín, bueno, que ya van a empezar, falta un mes, dos meses y aquí puse algunos palillos y pues pienso llenar todo este espacio de eso. Pero estos son para los cubiertos y sorbetes y estos son, bueno, por si acaso, esto lo pienso botar, de verdad, pero ahí ya lo boto. Así es como quedó y pues va quedando este espacio, ahora, ah, también voy a quitar lo que son estos, porque esto no tiene que ir ahí, vamos a quitar eso. Y ahora lo que voy a arruinar va a ser este espacio, amigas, pero estoy en una controversia, no sé dónde poner lo que son los recipientes. Entonces, si los platos y los vasos ponerlo acá y los recipientes por acá, la verdad que estoy en una controversia que no saben, amigas, no saben. Por lo pronto, amigas, es así como yo lo tengo y voy a sacar servicios de que, la verdad, que no, que ya no uso y por las puras estarían acá. Voy a sacar todos esos platitos, como una depuración, se podría decir. Vamos a hacer esto ahorita. Vamos a hacer esto ahorita. Vamos a hacer esto ahorita. Amigas, esto es todo lo que yo saqué. Creo que hay unas cositas más que tengo que sacar allá, pero es así como me quedó, amigas. Ahí, la verdad, no tengo colección, no tengo una edición limitada de vasos y así, pero me quedé con lo que me sirve. Tengo estos vasitos de acá. Estas son tapitas. Este toma todo de agua. Vasitos de Aitan. Este es de mi vasito de vidrio, su protector. No tengo mucho. Y aquí, pues, son todos platitos de Aitan. Y estas son sus loncheras. Y estas son loncheras nuevas que le compré. Loncheritas, tapercitos. Estos también son tapercitos por si les van a servir. Y algunos platitos de Aitan y pequeñitos. Y aquí más son platitos hondos. Eso sí, siempre los uso. Y bueno, es así como yo lo organicé. Por la parte de arriba no hay nada. Y miren, amigas, esto es lo que saqué. Esto es lo que están sin tapa. Los que no tienen, este ya estaba roto y lo tenía ahí como portacucharas. Y te ves, como portacucharas. Este, amigas, está muy lindo, amigas. Pero mi chiquito ya es grande. Y miren, también se puso así. Pero está muy bonito, de verdad. Yo tengo este, pero en el plato. En el plato larguito, que sí lo usa. Pero está súper bello, amigas, miren. Bueno, este también. Saqué estas tapas que no sé de dónde vinieron. Saqué estas tapas, también sin tapa. Saqué esto que para Aitan también lo saqué. También saqué esto que Aitan. La verdad ya no usa babero. Ya no usa babero y ya es niño grande. Y sé que es el plato que estaba roto. Todo esto es lo que saqué. Y nada más, amigas. Aquí yo organicé lo que está arriba. Son algunas bolsitas que hay que no puedo dónde ponerlas. Y atunes. Y también voy a organizar lo que son las leches. Acá también tiene un espacio vacío. Por aquí tengo, ya la limpie. No tengo nada. Ah, no me vienes, chica. Me falta limpiarlo. Tengo copas. Estas las creo que las voy a poner acá abajito. Espero que no me pase nada. Mis copitas hermosas. Me voy a poner acá abajito. Y ahí está muy bien. Y lo que pasa es que acá voy a organizar a unos recipientes. Estas amigas. Voy a organizar los más grandes porque en el chiquito no cabe. Así que voy a estar organizando estas amigas. Por la parte de acá voy a estar organizando estas de aquí. La verdad que no sé si ahí o ahí. La verdad estoy muy confusa o ahí. Pero lo que pasa es que estos larguitos, como digamos este que es de canchita, no me caben ahí. Tampoco me caben acá. Esos son los únicos que me caben acá. Entonces, es una controversia. No sé si se vería bien, pero bueno. Por el momento vamos a estar organizando así, ¿vale? Vale. Tampoco me caben acá. Amigas, ya saqué el mueblecito que estaba aquí. Ya lo saqué. Y bueno, todo esto estaba en ese mueblecito, amigas. Todo esto. El mueble está aquí. Aquí este mueblecito lo tengo aquí. Pero todo esto está acá. Hay algunas cositas que las voy a lavar. Porque esto sí me gusta mucho porque tiene toques rosaditos. Y bueno. Los contimentos, amigas. Es una dicha. No sé si se acuerdan que yo tenía esto. Se les había mostrado. Miren. Si no se acuerdan. Es un set de contimentero, amigas. A ver. Se los voy a abrir con una mano. A ver si se puede. Tengo este set. Pero. Es que chicas. No uso mucho contimento. Ya que hay como veintitantos condimentos, chicas. Veintitantos. Y no sé qué ponerlo. Siento que. Lo bueno de esto. Miren. Le voy a sacar uno. Es que solamente se hace así. Lo abres. Y acá tiene como huequitos. Tiene este. De ahí salen. De este huequito salen uno grueso. Y acá tiene delgaditos. Así que este es como palazas. Y acá pues puedes sacarlo grueso. Así que pienso yo. Que también puedo colocar algo grueso. Como clavo. No lo sé. De verdad. Trato de averiguar. Pero no sé qué poner acá. Por eso los tengo aún en bolsitas. Pero bueno. Esto. Es rosadito. Pero miren. Con el sol se puso. Medio blanco. Amigas. Esto lo voy a estar colocando por allá. Por mientras. Y esto lo voy a estar desalojando. Amigas. Miren. Ah. Disculpen. Tengo esto. Ay. Amigas. Cae de todo. Perdónen. Tengo esto. Que no sé dónde colocar. De verdad. Están súper lindos. Pero no sé dónde colocarlos. Ya habrá momento dónde colocarlos. Y bueno. Voy a estar organizando todo esto también. Amigas. Porque está así. Está limpio. Pero ahorita está. Sucio. Bueno amigas. Es así como que está yendo. La verdad. Está súper bonito. Me gustó. De verdad. Y le puse lo que son. Estas alfombras. Que ya les había comprado. Por aquí. Lo organice así. La verdad chicas. Aquí tengo el gas. Y lo voy a garrafón. Y pienso colocaros en una funda. Pero ya lo voy a estar haciendo con el rato. Puse esto. Que siempre lo tenía en la cocina. Acá está limpio. También ya limpie esto. Acá también lo organice. Y chicas. Organicé. Y aquí también puse algunos contimentos. Y así. Aquí de verdad. No sabía que ponerle. Porque está vacío. Vacío. Pero bueno. Y aquí puse también los contimentos. Amigas. Miren. Con el tiempo que os pienso completar lo más. Esto da vuelta. Pero así como puse. Aquí también puse lo que son. Organicé las cucharas. Porque no había como organizarlas. Pero es así como quedó. Amigas. El mueble. Está aquí. Ahorita no sé cómo ponerlo de verdad. Pero así quedó la cocina. Me gustó. Porque se veía un poquito más espacioso. Y nada amigas. Ya no hay nada aquí. Y creo que acá no pienso colocar nada. Por el momento. Pero así quedó mi cocinita amigas. Me gustó de verdad mucho. Y espero pues les haya gustado. Por lo menos esa idea. Tengo este. Estoy aquí. Pero. Aún no he comprado despensa. Para saber qué colocarle. Pero eso sí lo pienso colocar. Pues yo creo que por ahí. Para que no le dé tanto al sol. Pero así quedó amigas. La verdad a mí me gustó mucho. Voy a tomar una fotito. Y yo creo que ya amigas. Ya no tengo que grabarles más.